De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Aquí, aquí nuevamente pues Gracias Señor, tenemos que decir siempre Gracias, gracias Señor Y como estuvimos, como estuvimos hoy día menos envidiosos Ayudando que en vez de tener envidia de molestia Estoy viendo que esa persona tiene ¿Por qué? Que me sirva de Exacto, de incentivo para yo mejorar No para destruir Y quien me ayuda es la palabra de Dios Pues con este romano Hemos estado viendo que este romano Nos va ayudando A ir complementando estos ayunos Estas sacadas de mochila Que tengo y que me impiden ser realmente feliz Y veamos hoy día Hoy día Romano nos dice Que el amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Amados los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a la honra Prefiriendo los unos a los otros Palabra de Dios Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Sin fingimiento Hermanos queridos Seamos de frente No hoy que estoy contigo Te abrazo Que grande Y salgo Oye que terrible Que pesar ¿Cuántas veces hacemos eso hermanos queridos? Con una sonrisa Ah Estamos con las personas Y la persona todavía no sale de la puerta para allá Cuando yo ya lo estoy pelando Cuando yo estoy diciéndole todo lo malo que tiene Pero frente a ella no Pues le golpeamos el pecho El hombro Todo Hermanitos queridos Sin fingimiento Yo a la persona Le muestro Mi afecto Pero de verdad Y no le estoy diciendo Y si yo tengo algo en contra Le veo algo que no corresponde Se lo digo a ella Ya le digo Mira te quiero mucho Pero no puedo estar alegre contigo Ni te puedo aplaudir Porque lo que estás haciendo Lo que dijiste No es lo mejor Mira ¿Qué te parece todo? Pero con la ayuda Y la corrección fraterna Hermanos queridos Fraterna Ah No con despotismo Así que Veamos Que nos pide Y que vamos a hacer hoy día Con nuestro ayuno Seguimos nuestro ayuno De la falsedad Estábamos viendo La palabra Dejemos De ser hipócritas De decir una cosa Y hacer otra Pedir a Jesús Que es la verdad Me enseña La autenticidad Jesús cuando tenía Que Era puro amor Pero cuando tuvo que ser Ahí En el Decirle hipócrita Ya Tiene que ser El sepulcro Blanqueado Ustedes son así Cuando llegó al templo Y sacó a todos los vendedores Pero era amor Era amor A Pedro También en un momento dado Le dice Fuera De mí Detrás de mí Satanás Y después Papa Lo dije Como a lo mejor Te fijas Auténtico Con corrección fraterna Así que Digámosle hoy día Señor Señor Ayúdame a ser auténtico Saca de mí Esa falsedad Esa hipocresía Esa estar Haciendo una cosa Diciendo otra Sobre todo hoy Como católico Hermanos queridos Si seguimos a Jesús Sigamos a Jesús En todo Y no que la gente Diga Ay qué bonito Habla Qué bonito Dice Pero mira Lo que está haciendo No tiene nada que ver Con lo que dice Hermanos Hoy día Fuera la falsedad Ayúdame Señor A ser auténtico Disípulo tuyo Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Benditos Que no se Cansaron Hoy Quiero Curarlos Con mi adoración No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy Quiero Curarlos Con mi adoración Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo